Vamos a la palabra entonces de esta hora, título La Lujuria y sus Terribles Consecuencias. Leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 10 al 14, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Abnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo hermana mía. Pero ella respondió, no hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta infamia, pues a dónde iría yo con mi deshonra y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey que él no me negará a ti, pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Oremos a Dios. Padre, hemos leído tu palabra y en esta hora queremos que sea tu Espíritu Santo hablando, exhortando y redargullendo nuestros corazones. Que todos podamos estar atentos y prestos a tu voz. Por eso me pongo plenamente en tus manos y pedimos esto por Jesús, nuestro Salvador. Amén. En este sermón veremos una de las historias más impactantes de la Biblia en el sentido de los pecados que se cometen y sus terribles consecuencias. Sin duda una historia que quedó registrada para que hoy seamos advertidos y exhortados. Lo cual nos lleve a examinar nuestras vidas a la luz de las Escrituras y tomemos las acciones pertinentes de ser necesario. Esa conclusión tiene que usted tenerla en su corazón con la ayuda del Espíritu Santo, al igual que yo por supuesto. El título de este mensaje menciona la lujuria, ¿verdad? Ahí está en pantalla el título de esta palabra. La cual vemos reflejada en esta historia. Definamos qué es lujuria, por supuesto, para que entremos en materia y entendamos bien lo que vamos a hablar. Según la RAE, lujuria es deseo excesivo de placer sexual. Como sinónimo tenemos lascivia, concupiscencia, sensualidad, entre otros. Otros diccionarios la definen como un intenso o incontrolable deseo sexual. Y también otra definición, un deseo o apetito irresistible. De eso estamos hablando hermanos cuando hablamos de la lujuria. Y a menos que alguien aquí hubiera que fuera un ser asexuado, lo cual no lo creo. Porque todo ser humano fue creado con una sexualidad. Por lo cual este tema le compete a usted y me compete a mí. La lujuria tiene como enfoque agradarse a sí mismo. Y a menudo conduce a acciones perjudiciales para satisfacer los deseos, sin considerar las consecuencias. Aquí hay un concepto muy importante, entonces lo repito. Lo que hace la lujuria o el enfoque de la lujuria es agradarse, complacerse a sí mismo, ¿verdad? Y eso a menudo conlleva o nos empuja a qué? A acciones perjudiciales para satisfacer los deseos, sin considerar las consecuencias. O sea, yo hago esto porque veo que me va a satisfacer, no importa las consecuencias. No las considero. Eso es lo que nos lleva a la lujuria. Y las advertencias de la Palabra de Dios en este sentido son enfáticas. Vamos a Romanos capítulo 13, versos 13 y 14, dice lo siguiente. Escuche bien. Andemos decentemente, como de día. No en orgías y borracheras. No en promiscuidad sexual y lujurias. No en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. O sea, hermano, el llamado del Señor es a que nosotros no alimentemos la lujuria de nuestra carne. O sea, con esa frase yo la acabo de decir, quizá usted no lo notó. Pero le acabo de decir que usted y yo tenemos lujuria en la carne. Puede que usted no esté de acuerdo. Puede que usted diga, me está hablando. No, por favor. Había María Purísima, ¿qué me está diciendo? Alguno quizá hasta se persina. Puede ser. Bueno. Pero el apóstol Pablo hace un llamado y dice, no penséis, ni se te ocurra en proveer para las lujurias de la carne. Es decir, nosotros tenemos una tendencia natural en nuestra carne a la lujuria. Puede que usted no lo quiera reconocer. Allá cada uno. Pero la palabra no está diciendo eso. Pero ¿cómo es eso? Si usted aún no quiere convencerse de que la lujuria es algo intrínseco de nuestra carne. Le tengo otro texto para los que no quieren aceptarlo. Primera carta a los Corintios 6, versos 18 al 20. Dice, huid de la fornicación. ¿Qué dice? Huid. Arranca. Cualquier otro pecado que el hombre cometa. Esto es muy importante, por favor. Atento a esto. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ah. Nos está hablando que todos los otros pecados vienen de afuera. Pero aquí nos está hablando de un pecado en contra del propio cuerpo. Sigo leyendo, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, con eso, verdad, yo he querido poder argumentar bíblicamente que lo que estamos hablando hoy día es algo intrínseco en nosotros. No se trata de que usted corra a buscar la lujuria. No, no es necesario. Ya está en nuestros ADN. Ahora, alguien dirá, sí, pero yo tengo ahí un alcance que hacerle. El apóstol Pablo dice, huir de la fornicación. No dice lujuria, dice fornicación. Y resulta que fornicación son los jovencitos, ¿verdad? Pololos, novios que se acuestan. Y yo no estoy en eso. Muchos dirán, yo ya estoy casado. Bueno, claro, cuando nosotros leemos huir de la fornicación, podemos quedarnos con el concepto acotado de pensar que solamente está hablando de relaciones prematrimoniales. Pero, bueno, yo leí Reina Valera que dice huir de la fornicación. La Biblia de las Américas también dice huir de la fornicación. Pero hay otras versiones como la NBI, Nueva Versión Internacional, o la Reina Valera Contemporánea, que dice huyan de la inmoralidad sexual. La NTB, Nueva Traducción Viviente, dice huyan del pecado sexual. Y la BLP, Biblia de la Palabra, dice huir de la lujuria. Es decir, no debemos entender, no debemos entender, porque no es así en el original, no debemos entender que cuando Pablo dice huir de la fornicación, está refiriéndose exclusivamente a los novios. No, está hablándole a todos los creyentes porque está hablando de todo tipo de pecado sexual. Y para que podamos darle más peso a lo que estamos diciendo, vamos al original, vamos al original. Griego, ¿qué palabra se usa ahí en Primera de Corintios 6, 18? Cuando dice huir de la fornicación. Bueno, la palabra griega que se usa es porneia. Repito, porneia. ¿Qué significa? Esencialmente significa actividad sexual ilícita. Hermano, por favor subraya esto. Cualquier actividad sexual ilícita, no lícita, es porneia. Es una palabra genérica e inclusiva para cualquier tipo de inmoralidad sexual y aparece alrededor de 25 veces en el Nuevo Testamento. Otro dato importante es que la palabra pornografía proviene de esta misma palabra griega, porneia. De hecho, se nota al inicio de la palabra, ¿verdad? Pornografía deriva de la palabra griega, porneia. Por lo cual, esto, es decir, la pornografía también es parte de la inmoralidad sexual. La advertencia bíblica sobre la lujuria, entonces, debe ser entendida sobre todos aquellos deseos o impulsos sexuales que estén fuera del único marco lícito establecido por Dios. ¿Cuál? El matrimonio. Entonces, hermano, recapitulando, porneia, actividad sexual ilícita. Y bueno, es muy fácil saber qué es lo ilícito, porque para saber qué es ilícito, tengamos claro qué es lícito. ¿Sí o no? No hay que ser muy inteligente para entenderlo. Yo sabiendo lo que es lícito, todo lo que esté fuera de lo lícito es... Ah, mira qué bien. Bueno, ¿y qué es lícito? Solamente la sexualidad dentro del matrimonio. Hebreos 13.4 dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Hago una pausa ahí. La palabra lecho, en el original griego, es la palabra koite. No sé si le lleva algo eso. La palabra koite, de ahí deriva la palabra en español, koito. No lo voy a explicar, los adultos saben lo que significa. Entonces, el lecho, el koito, es honroso en el matrimonio. Estoy diciendo un explícito, pero no más allá de lo que corresponde, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Y el término sin mansilla, porque dice el lecho sin mansilla, viene del griego amiantos, que significa inmaculado, sin mancha, sin impureza. O sea, hermano, el koito matrimonial es santo, puro. Amén, gloria a Dios. Los que somos casados, gloria a Dios, porque es lindo, es hermoso. El Señor hizo eso, el Señor lo diseñó. Algunos miran con cara de asustado. Estamos hablando bíblicamente, hermano. Dios ha sido claro en establecer las reglas. Él creó la sexualidad y el placer. Él lo creó. Y dentro del matrimonio es totalmente santo, agradable y aprobado por Dios. Por eso, la fuerte advertencia que el Señor nos da respecto a la lujuria, porque todo lo que sea fuera del matrimonio es ilícito. Y eso está conectado con porneia, es decir, lujuria. Y la lujuria toma esta capacidad y deseo sexual, verdad? O sea, nosotros, piensen lo siguiente. A ver, se lo voy a graficar de esta manera. ¿Por qué los humanos logramos comer? Porque tenemos un sistema digestivo, ¿sí o no? Bueno, parece obvio, pero es una explicación sencilla. Tenemos la capacidad de comer, por eso podemos comer. Bueno, Dios nos hizo con la capacidad de tener sexualidad. Obviamente. ¿Pero qué hace la lujuria? Toma esa capacidad y ese deseo, porque es natural que el cuerpo tenga deseo sexual, pero lo toma la lujuria y lo lleva a una satisfacción egoísta, carnal, inmoral y en contra de los mandamientos de Dios. Eso es, hermano, en palabras simples. No te asustes por tener deseos de sexualidad. Es natural. Es como que te escandalizaras. Uy, tengo hambre. Qué pecador soy, hermano. Tu cuerpo pide alimento. Así también la sexualidad. Eso no es lo malo. El problema está. Es que Dios estableció un marco en donde la sexualidad es aprobada por Él. Y todo lo que esté fuera de Él es ilícito. Y ahí está la lujuria en nuestro cuerpo que nos quiere llevar a satisfacer ese deseo natural, pero de forma ilícita. Vamos a la historia. Ah, ¿verdad que leímos una historia? Sí, todo esto era la introducción. Vamos a la historia del segundo libro de Samuel. Veamos la historia bíblica en la que estamos basando este sermón y analicemos las advertencias y lecciones que ésta nos entrega. Vamos a tomar desde el inicio del capítulo 13 de segundo libro de Samuel. Yo delante leí de versículo 10, pero ahora vamos a ir desde el 1, verso 1. Ahí usted me puede acompañar si quiere o lo va viendo en pantalla. Y vamos a ir analizando. Versículo 1. Después de esto aconteció que teniendo Absalón Hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Abnón, hijo de David. A ver, se nos habla de Absalón que tiene una hermana que se llama Tamar y dice que se enamoró de ella Abnón, hijo de David. Pero ¿por qué dice hijo, hermano? Bueno, pero hay un tema ahí. Cuando vamos al capítulo 3 del segundo libro de Samuel se mencionan a los hijos de David nacidos en Hebrón. Abnón era el hijo primogénito, el cual tuvo, David tuvo, con Ainoam, la jezrelita. Absalón fue el tercer hijo, el cual tuvo, David, con Maca. Y con esta misma mujer, Maca, tuvo a su hija Tamar. Entonces, ¿qué significa esto? Que Tamar y Absalón eran hermanos plenamente, hermanos por padre y por madre, David y Maca. En el caso de Abnón, él era solamente hermano por parte papá. Abnón era medio hermano tanto de Absalón como de Tamar. ¿Por qué? Porque tenían distintas madres. Bien, al decir el texto, ahí el que está en pantalla, que Abnón se enamoró de Tamar, tenemos que entender que la narración bíblica está abordando cómo lo veía Abnón. No podemos entender o llamar a esto amor realmente. Dice Sanamoró, pero no es amor. Porque el mismo desenlace de la historia nos mostrará que lo que Abnón sintió nunca fue un amor verdadero, como lo describe la Biblia. El amor bíblico, ¿verdad? El amor ágape es un amor sacrificial. Es un amor que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces acá cuando dice se enamoró, no está hablando de que realmente era un amor puro. Y lo vamos a ver a través de la historia. Vamos al versículo 2. Y Abnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Abnón hacerle cosa alguna. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando dice que le parecía difícil hacerle cosa alguna, entendemos que Abnón sabía que no había una instancia más allá para quizás poder acercarse a ella y mucho menos tener un amorío. Es de seguro que Abnón y Tamar vivían en casas distintas. Esto tiene lógica porque tienen distintas madres. ¿Sí o no? Entonces es muy lógico. Recuerde que David tuvo muchas esposas y concubinas. Y por lo cual Abnón y Tamar vivían en casas diferentes. Esta situación, por supuesto, de no vivir en la misma casa hacía difícil para Abnón tener una ocasión propicia para acercarse a Tamar. Pero eso es una cosa. Pero otra cosa más interesante e impactante es darnos cuenta que el deseo de lujuria era tan fuerte que Abnón llegó a enfermar. hermanos, a pesar de no ser un pecado consumado, no era un pecado consumado, Abnón no había hecho nada con Tamar. ¿Estamos de acuerdo? No era un pecado consumado, solo era un deseo. Pero así y todo tuvo implicancias en provocar daños físicos. Recordemos los Salmos 32 o 38, por ejemplo. No los voy a leer, pero esos Salmos hablan de cómo el pecado puede incluso llegar a afectar la salud del cuerpo. Y Abnón llegó a enfermar. Hermano, qué tremendo. La lujuria sin consumarse, solo como un deseo, ya de por sí es algo tremendamente complejo. Hermano, por supuesto que es preferible solo tener un deseo a consumarlo. Por supuesto, sí, no hay duda en eso. Pero no minimicemos el hecho de sentir deseos de lujuria. Porque solamente con los deseos ya podemos llegar a enfermar. La lujuria puede ser tan fuerte en nuestra mente que puede llegar a enfermar el cuerpo. La lujuria sin consumarse igual es algo complejo. Recordemos Génesis 19, cuando se nos habla de los hombres de Sodoma que querían tener relaciones con los ángeles. ¿Se acuerda usted los dos varones que fueron a visitar a Lot? Esos varones, ¿verdad?, que eran ángeles, los hombres de Sodoma querían tener relaciones con estos hombres, ángeles que fueron en forma de hombre. Hermano, es tremendo pensar que los ángeles de Dios dejaron ciegos a los hombres que querían, ¿verdad?, echar abajo la puerta de la casa de Lot. Y es increíble darnos cuenta que a pesar de quedar todos esos hombres ciegos, el texto ahí en Génesis 19 nos dice que estos hombres ciegos y todos trataban de buscar la puerta de la casa de Lot para echarla abajo y poder entrar y poder tener relaciones con estos hombres. ¿Te das cuenta, hermano, que la lujuria puede llegar a ser tan fuerte que incluso teniendo problemas ya evidentes como estos hombres que dar ciegos no renunciaron a su deseo? Por eso, hermano, los pensamientos lujuriosos son pecado. Hermano, los pensamientos lujuriosos son pecado. No te alegres de no consumarlo. Alégrate en un sentido de decir gracias por tu misericordia, Dios, que me has retenido. Pero no te alegres de que sea solo un pensamiento porque igual es pecado. El Señor Jesús fue claro en esto, Mateo 5, 28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hermanos, solamente los pensamientos lujuriosos ya nos ponen en una posición pecaminosa delante de Dios. Verso 3 al 5. Retomo la lectura principal. Recuerda que estamos en el segundo libro de Samuel 13. Verso 3 al 5. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Haga la asociación. Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Es decir, era primo, primo de Amnón. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Por eso ve ahí está otra vez la confirmación de por qué es medio hermano. Si fuera hermano completo, ¿para qué dice hermana de mi hermano? Es porque solamente eran hermanos por parte de papá. Hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Wow, qué idea que le da Jonadab. Este primo que dice la palabra que era muy astuto. Palabra que en el original hebreo se refiere en forma neutra, esto es muy interesante, en forma neutra a tener inteligencia, destreza e ingenio para obrar. O sea, es una palabra neutra. ¿Qué significa? Que puede ser tanto para lo bueno como para lo malo. Aquí queda claro para qué lo usaba, ¿verdad? Para lo malo, queda claro. Este primo, en vez de darle un consejo para bien, de llamarlo al arrepentimiento, de decirle, ¿qué estás pensando, hombre? ¿Cómo se te ocurre? ¡Cuidado! En vez de hacer eso, usa su astucia para darle un consejo de cómo consumar su deseo pecaminoso. Qué tremendo esto. Debemos tener sumo cuidado con los Jonadab. ¿Por qué no faltan? Nos faltan los Jonadab que vienen a darnos consejos para mal. Cuidado con los consejos que recibimos. Cuidado con los Jonadab que vienen y en vez de llamarnos al arrepentimiento, nos impulsan al pecado. Cuidado. Pero algo también importante, no lo miremos solamente de un punto de vista, miremoslo de otro punto de vista. Cuidado con nosotros ser un Jonadab. ¡Wow! No, dale nomás, hermano. Con que no te piñen está todo bien. Yo te cubro. Cuenta conmigo cualquier cosa. Cuidado con convertirnos en un Jonadab. La advertencia de la palabra es muy fuerte respecto a dar un mal consejo que contribuya a una persona a caer en pecado. Hermano, esto es terrible. Dar un consejo que incite a alguien a pecar es terrible. Mateo 18 verso 6 y 7 el Señor Jesús dijo lo siguiente y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermanos, Dios nos libre de ser un Jonadab que demos un consejo que contribuya a alguien a pecar delante de Dios. El texto en Mateo es muy claro lo que sería preferible. Sería preferible que te ates esta piedra de molino de asno y te hundas en lo profundo del mar. Versos 6 y 7 Amnón se acostó y se fingió enfermo. enfermo ¿Qué hizo? Se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo Amnón dijo al rey te ruego que venga mi hermana Tamar y haga dos tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Solamente como dato esto es algo muy normal tenemos que pensar que no es una época que había en hospitales la gente no se iba a urgencia no se iba a hospitalizar estaba en casa y otras personas hacían cargo de cuidar a un enfermo por lo cual que Amnón se haya hecho el enfermo en su casa no era nada quizás extraño. Lamentablemente Amnón tomó el mal consejo de su primo Jonadab y caminó rumbo a consumar su lujuria por otra parte David accedió fácilmente a la petición de su hijo Amnón sin pensar ni sospechar nada negativo en el hebreo original se da a entender que Amnón pidió unas hojuelas en el texto aquí en la Biblia de las Américas dice dos tortas en Reina Valera dice dos hojuelas y yendo al original se entienden que son hojuelas que eran de la cultura judía que tenían forma de corazón o sea dos corazoncitos esto podría ser llamativo ¿verdad? que un hermano quiera que su hermana le haga dos hojuelas en forma de corazón pero para David no fue llamativo aquí nos podemos plantear una pregunta ¿será por consecuencia de sus actos pecaminosos y de lujuria anteriores los cuales dejaron con un sentido de la moralidad débil a David? es una pregunta válida David no notó nada extraño no notó nada sospechoso ¿será quizás que él estaba un poco débil porque él mismo había caído en lujuria anteriormente? eso puede pasar muchas veces cuando caemos en lujuria a veces es difícil juzgar después a los demás porque nos sentimos sin moral porque nos sentimos y decimos bueno no puedo estar pensando mal de las demás personas si yo lo hice puede ser es complicado pero David no notó nada malo y accede a decirle a Tamar que vaya a ver a su hermano supuestamente enfermo versos 8 y 9 fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón y él estaba acostado y ella tomó masa la amasó hizo tortas delante de él y las coció y tomando la sartén la sirvió delante de él pero él rehusó comer y Amnón dijo que salgan todos de aquí y todos salieron de allí que podemos ver ahí hermanos que Amnón siguió con su actuación para conseguir su deseo por eso debemos nosotros hermanos examinarnos y debemos tener conciencia no importa si no dice Amén no hay problema en eso pero tener conciencia que podemos llegar a ser grandes actores con tal de cumplir nuestros deseos lujuriosos si hermanos hacernos los ofendidos hacernos los enfermos tapar nuestras lujurias con buenas intenciones tratar de blanquear nuestros pensamientos y tener muchos tipos de acciones que pueden ser grandes actuaciones meritorias de un Oscar pero no dejan de ser actuaciones con el fin o con la meta mejor dicho de cumplir deseos lujuriosos verso 10 al 13 eso es parte de lo que leímos al principio entonces Amnón dijo a Tamar retrocede un poquito recuerde él no quiso comer pensemos que era un príncipe Amnón era un príncipe era hijo del rey había mucha gente había servidumbre Amnón no quiso comer y por eso dijo que salgan todos seguramente aludiendo a que se sentía mal que estaba muy enfermo quizás se sentía incómodo supuestamente que salgan todos y él ahí queda solo con Tamar entonces verso 10 ahora sí entonces Amnón dijo a Tamar trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano hago pausa alcoba que es alcoba el cuarto el dormitorio el lugar donde uno duerme el lugar más privado de cada uno de nosotros verdad trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba cuando ella se las llevó para que comiera amnón cuando ella la llevó para que comiera él le echó mano reina valía dice asió de ella así es tomar con fuerza la agarró tomó de ella y le dijo ven acuéstate conmigo hermana mía claramente ese acuéstate conmigo es un tema de sexualidad no está hablando de dormir una siesta claramente vamos al original y está hablando de tener relaciones pero ella respondió no hermano mío no abuses de mí porque tal cosa no se hace en Israel no cometas esta infamia pues a dónde iría yo con mi deshonra y tú serías como uno de los insensatos de Israel hermanos Amnón termina su actuación verdad termina su actuación de hombre enfermo para proceder a cumplir su deseo lujurioso pero se encuentra con una resistencia de su hermana Tamar por supuesto pero no sólo eso sino que ella intenta hacerlo entrar en razón y le da tres motivos yo no sé qué capacidad tremenda de esta mujer para en un momento de verse violentada es capaz de darle argumentos a este medio hermano para que razone cuáles son los argumentos que le dio primero le dice tal cosa no se hace en Israel que le quiere decir somos el pueblo de Dios tenemos mandamientos claros somos un pueblo especial llamado a ser santo esto no se hace en Israel segunda razón a dónde iría yo con mi deshonra qué significa eso que ella quedaría humillada por el resto de su vida y sin poder casarse porque decimos esto tenemos que entender no tengo el tiempo ahora para entrar quizá en un contexto cultural judío pero rápidamente tenemos que entender que una mujer que era violada una mujer que tenía verdad que ya no era virgen era mirada con desprecio ningún hombre israelita iba a querer casarse con una mujer que ya no era virgen entonces eso la dejaba marcada para siempre por eso ya le dice a dónde iría yo con mi deshonra tercer motivo le dice tú serías como uno de los insensatos de Israel Biblia de las Américas dice insensatos Reina Valera dice serías estimado como uno de los perversos wow biblia la palabra dice quedarías como un infame nueva versión internacional dice quedarías como un depravado hermanos y recordemos que Abnón era el hijo primogénito de David qué significa eso él era el heredero del trono imagínense lo que significa que un futuro rey quede ante los ojos de la nación como un infame como un perverso como un depravado y Tamar se lo hace ver segunda parte del verso 13 dice ahora pues te ruego que hables al rey que él no me negará a ti qué significa eso hermanos Tamar le dice a Abnón que la pida en vez de hacer este acto que iba a hacer que la pida como esposa se entiende te ruego que hables al rey que él no me negará a ti Tamar le pide a Abnón que la pida como esposa aunque según Levítico capítulo 18 capítulo 20 y Deuteronomio 17 podemos leer que está prohibida la relación entre hermanos incluso medios hermanos por qué Tamar le dice que por último en vez de hacer ese acto violento que la pida como esposa alguien podría cuestionar y decir por qué Tamar está diciéndole que haga algo que va en contra de la ley de Dios bueno debemos entender el contexto de la situación Tamar quizás está buscando en su desesperación una alternativa y hace esta petición es complicado juzgar a Tamar por darle esta idea de pedirla como esposa lo cual estaba prohibido por la ley de Dios pero es complicado juzgarla hay que estar ahí en el momento está a punto de ser violada y ella dice esta alternativa por último pídele al rey que me dé a ti como esposa esto debe hacernos reflexionar en el tremendo daño que podemos provocar con nuestra lujuria en personas que por su desesperación sean llevadas a justificar actos pecaminosos o sea hermanos que podemos entender aquí que quizás Tamar en su desesperación trata de buscar una justificación y decirle bueno pídeme como esposa por último pero eso estaba prohibido por Dios en su ley acaso nosotros por nuestra lujuria no podemos llevar a personas que justifiquen lo injustificable acaso no hemos visto y no quiero explayarme en esto por tiempo pero acaso no hemos visto muchas veces dentro del cristianismo y de las iglesias a gente justificando la lujuria de hermanos de pastores de líderes justificándola muchas veces por la desesperación de verse involucrado en acciones terribles verso 14 pero él no quiso escucharla como era más fuerte que ella la forzó y se acostó con ella Amnon tuvo una última oportunidad de reflexionar ante los argumentos de Tamar y retractarse de su deseo pecaminoso él tuvo ahí una instancia de decir perdóname si tienes razón que estoy haciendo que estoy pensando pero no la quiso escuchar y procedió la forzó y la violó esta no es la primera violación descrita en la biblia pero sin duda es la peor es peor que la violación del pagano Siquem Adina la hija de Jacob en Génesis 34 es peor que la violación en grupo de los hombres perversos de la ciudad de Gaba a la concubina de un levita en jueces 19 porque es peor porque Amnon era israelita primero segundo era heredero al trono tercero lo hizo en contra de su hermana cuarto lo hizo a pesar de que Tamar trató de hacerlo reflexionar y cinco lo hizo a pesar del ejemplo de la lujuria de su padre Amnon ya sabía que su padre había tenido una historia terrible de lujuria sabe todo eso no sirvió Amnon va y consuma este deseo verso 15 y 16 entonces Amnon la aborreció escuche bien esto es terrible es tremendo entonces Amnon la aborreció con un odio muy grande porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado y Amnon le dijo levántate vete que tremendo cumplió su deseo se satisfizo y después ándate pero ella le respondió no porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho mas el no quiso oírla hermano una vez más debemos entender que el relato nos habla desde la perspectiva de Amnon cuando dice que la aborreció más de lo que la amó tenemos que entender que está hablando no de un amor verdadero por supuesto sino que él quiso hacer pasar su lujuria como amor y eso que sintió que para él era amor que era tremendamente fuerte que llegó a engañarla la tomó tuvo relaciones con ella pero después el odio y el aborrecimiento que sintió fue más grande tú puedes imaginarte eso o sea si el amor comillas verdad comillas el amor que sintió lo llevó a engañar lo llevó a actuar lo llevó a no escucharla tú te imaginas lo grande que fue ese sentimiento de lujuria bueno el odio ahora era más grande todavía tremendo y muestra de que esto no era amor claramente muestra de ello es el mismo hecho de que la aborreciera una vez que la violó Amnon ya había pecado ya había pecado pero incluso ahí podría haber parado podría haber pedido perdón y tratar de restituir el daño causado pero este hombre añade pecado a su pecado al echar a Tamar ella misma es consciente de que este acto es peor que el anterior bueno insisto en el punto quizás no nos cuesta si usted quizás no conoce tanto del trasfondo cultural judío quizás no lo puede asimilar tanto pero tenemos que entender porque cuando Tamar le dice no o sea le está echando no alguien puede decir pero esta mujer está loca si la acaban de violar lo único que va a querer es irse y ella no quiere irse puede ser como que no se entiende hay que entender el contexto cultural porque ella dice que no quiere irse que no quiere ser echada porque ahora ella que había perdido su virginidad irse significaba quedar en la calle humillada por el resto de su vida por el resto de su vida hermanos esto es terrible es tremendo y hay que entender lo que es el contexto cultural judío hay que entender que no es por mandamientos de Dios ojo con eso no es por mandamientos de Dios un hombre judío fiel a Dios jamás se casaría con una mujer no virgen pero no porque por mandamientos de Dios ellos habían creado esa cultura como forma de honrar a Dios digámoslo por eso hay que hacer esa aclaración porque no es que por mandato de Dios ella iba a quedar humillada por el resto de su vida pero así era la cultura judía por lo cual que significa eso que el hecho de que Amnon la echara a la calle significaba que dar a la deriva humillada ante toda la sociedad por el resto de sus días y por eso ella dice no esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho podemos entender eso en parte aunque sea verdad o sea echarla ahora a la calle era peor que la violación pero que dice el texto más él no quiso oírla otra vez él no quiso oírla ella quedaba ahora despojada de su virginidad de su dignidad y quedaba condenada por la costumbre judía cultural de la época a ser despreciada el resto de su vida hermanos o más que nada quizás hermanas mujeres sobre todo las más jóvenes tengan sumo cuidado con las intenciones que hay detrás de los hombres aunque se haga llamar cristiano ten cuidado con aquellos que pareciera que te aman con todo el corazón ten cuidado con aquellos que se acercan como un príncipe azul caído del cielo examina su corazón ten cuidado porque pueden haber muchos abnón que solamente quieren complacer un deseo lujurioso y después quieren botarte como un trapo es fuerte decir esto pero es la realidad hermanas señoritas tengan cuidado verso 17 al 19 llamó pues a su criado que le servía y le dijo echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella llevaba ella un vestido de manga larga porque así se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza que impactante que fuerte el desprecio de Amnón es total la trata como una cualquiera diciendo echa esta mujer fuera de aquí que tremendo a la que supuestamente amaba a la que supuestamente estaba deslumbrado quería estar con ella le dice ahora a su criado echa esta mujer de acá Tamar es consciente de su desgracia y lo expresa con la ceniza sobre su cabeza rasgando sus vestidos que eran de una princesa verdad virgen hija del rey y gritando verso 20 su hermano Absalón le dijo se refiere a Tamar ha estado contigo tu hermano Amnón guarda silencio ahora hermana mía tu hermano es no se angustie tu corazón por este asunto Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón el texto nos da a entender que Tamar le comenta lo sucedido a su hermano Absalón quien le dice que no le tome mayor asunto alguien puede decir que indignante como es eso le dice tranquila guarda silencio es tu hermano alguien puede decir pero que se cree este hombre Absalón solo hizo esto para ocultar su ira y su deseo futuro de venganza no es que Absalón le dio lo mismo no para nada sino que él para tratar de ocultar su intención de vengar esta violación le dice a Tamar tranquila guarda silencio bueno Amnón es tu hermano es tu hermano pero esto era solo una fachada verso 21 y 22 cuando el rey David se enteró de todas estas cosas que sucedió con él se enojó mucho verso 22 pero Absalón no le habló a Abnón ni bien ni mal ahí se da cuenta verdad pues Absalón odiaba a Abnón porque le había violado porque había violado a su hermana Tamar o sea el verso 22 nos muestra el odio que surgió en Absalón el cual ocultó ante Abnón y ante todos no le dijo nada ni bueno ni malo que difícil de haber sido eso él se guardó todo eso Absalón y siguió como si nada pero con un odio en su corazón y deseo de venganza aunque por supuesto odiar no es algo bíblico pero humanamente podemos comprender lo que es eso si le hacen algo así a una de tus hermanas o a una hija tuya wow no quiero ni pensarlo del versículo 23 hasta el 33 ya no leeré más llegué hasta el versículo 22 pero solamente contarle que del verso 23 al 33 se narra que dos años más tarde Absalón cobra venganza y manda a matar a su hermano Abnón se la cobró así terminó la vida de este personaje que dio rienda suelta a su lujuria un futuro rey asesinado por su propio hermano por haber violado a su hermana hermano ni Hollywood se hubiera quizás creado una historia tan trágica como esta un futuro rey asesinado por su propio hermano por haber violado a su hermana así terminó Abnón por eso el título la lujuria y sus terribles consecuencias pero quiero retroceder al versículo 21 si lo puede colocar en pantalla de nuevo por favor quiero retroceder al versículo 21 dice David cuando se enteró de estas cosas se enojó como dice se enojó mucho esto puede sonar bien verdad suena bien se enojó mucho pero es pésimo es pésimo por qué deje explicárselo se enojó pero nada más que eso David debería haber aplicado la ley de Dios sobre su hijo Abnón el cual debía morir por haber cometido incestos según Levítico 18 9 y también era digno de muerte por violación según Deuteronomio 22 25 pero no hizo nada solo se enojó otra vez la pregunta ¿por qué? ¿habrá sido por su pasado inmoral? son preguntas no lo voy a dejar como afirmación son preguntas ¿no tuvo mano firme porque sintió que no tenía la moral? ¿no se atrevió a decir bueno yo también debería haber muerto ¿cómo voy a yo matar a Abnón? ¿cómo voy a aplicar yo la ley? puede ser son preguntas la aplicación de la ley sobre Abnón es decir si David hubiera aplicado la ley de Dios y Abnón hubiera muerto esto hubiera evitado el asesinato futuro de Absalón sobre Abnón por venganza de la violación de Tamar ¿me entiende? lo repito si David hubiera cumplido la ley y Abnón hubiera muerto esa muerte no era pecaminosa porque era por la ley de Dios y hubiera evitado el pecado de Absalón porque Absalón tomó justicia por sus manos y eso es pecado delante de Dios y el hecho de David no haber actuado como tenía que actuar si lo hubiera hecho hubiera evitado el pecado de Absalón de matar a su hermano dos años más tarde ahora bien hagamos cuenta que David no fue capaz se le pasó bueno y Absalón mató a su hermano Abnón bueno ¿qué corresponde? David debiera haber aplicado la ley sobre Absalón muerte por muerte wow que tremendo pero no lo hizo tampoco lo hizo si él hubiera aplicado la ley sobre Absalón porque Absalón en forma ilegítima ¿verdad? por deseo de personal mató a Abnón si David hubiera aplicado la ley sobre Absalón y Absalón hubiera muerto por la ley nunca hubiera sucedido más adelante la rebelión de Absalón contra su propio padre tratando de usurpar su trono o sea hermanos el dejar de hacer lo que corresponde hacer siempre acarreará terribles consecuencias 6 lecciones respecto a la lujuria para ir ya concluyendo en algunos minutos más 6 lecciones respecto a la lujuria escuche bien número 1 la lujuria confunde el amor o los buenos sentimientos con el deseo sexual versículo 1 de lo que acabamos de leer vamos a hacer una recapitulación versículo 1 ahí está la lujuria confunde el amor o los buenos sentimientos con el deseo sexual un autoengaño un autoengaño número 2 la lujuria consume a la persona verso 2 al 4 Amnón se enfermó la lujuria consume a la persona número 3 la lujuria nos hace mentir para satisfacerla verso 5 al 10 ahí está Amnón fue capaz de mentir y de actuar número 4 la lujuria nos hace hacer cosas irracionales verso 11 al 14 ahí está la parte medular va Amnón toma a su hermana por la fuerza no la escucha lo hace igual la echa después número 5 la lujuria saca a relucir nuestro egoísmo verso 15 al 19 no le importó no le importó que quedara deshonrada para toda su vida la aborreció y la echó a la calle ¿por qué? porque ya había cumplido su cometido número 6 la lujuria llevará a otros a odiar y a pecar verso 20 al 22 tu lujuria puede hacer también que otros peguen Absalón pecó tremendamente matando a su hermano dos años más tarde y es pecado por supuesto pero empujado por la lujuria de Amnón es increíble pensar que toda esta trágica historia sin quitar la culpa de todos los involucrados obviamente sin quitar la culpa Amnón es culpable Absalón es culpable David es culpable pero es increíble pensar que toda esta trágica historia es el fiel cumplimiento de la palabra de Dios a David también por causa de su lujuria al acostarse con Betsabe hermano Dios es fiel y yo sé que esa frase siempre la usamos solo para lo bonito Dios es fiel si pero no olvidemos que Dios es fiel en todo y Dios es fiel a su palabra y esto es increíble ver como tiene su raíz en la lujuria de David retrocedamos un capítulo segundo libro de Samuel 12 verso 10 al 12 cuando ahí el profeta Natán va a amonestar a David verdad usted ya sabe la historia le dice verso 10 ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urias y Tita para que sea tu mujer así dice el Señor he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y este se acostará con tus mujeres a plena luz del día en verdad tú lo hiciste en secreto pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo David fue perdonado si tu pecado fue remitido dijo el profeta Natán pero las consecuencias de la lujuria fueron catastróficas en David en su familia en su hijo Abnom que era el heredero del trono conclusión pidamos a Dios que nos ayude a examinar nuestros corazones si estamos pecando con pensamientos lujuriosos aún estamos a tiempo de arrepentirnos y apartarnos de ellos para que así no pasemos a la siguiente etapa de consumarlos lo cual inevitablemente traerá terribles consecuencias recordemos uno de los textos que leímos al principio Romanos 13 14 antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne que significa eso hermano significa que debemos ser intencionales en esto si es necesario debemos tomar decisiones radicales hermano si orar ayunar si por supuesto todo eso es totalmente bíblico totalmente espiritual pero si hay que tomar decisiones radicales para evitar caer en la lujuria hay que hacerlo ese es el llamado que el mismo Señor Jesús nos hace Mateo 5 verso 29 y 30 si tu ojo derecho te es ocasión de pecar arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de pecar córtala y échala de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno por supuesto que esto no es literal no es el cuerpo físico pero lo que está haciendo es una representación de decisiones radicales si en tu trabajo está siendo fuertemente tentado con alguna mujer si es necesario abandona ese trabajo mañana mismo si estás a punto de caer en pecado toma decisiones radicales si es necesario hermano es que el trabajo es que el sueldo si por supuesto no es fácil pero es mejor que pierdas un ojo y una mano a que todo tu cuerpo entero se queme en el infierno si tienes que tomar decisiones radicales hazlo hoy si tienes que hacer renuncias si tienes que dejar relaciones si tienes que dejar hoy de frecuentar lugares hazlo si tienes si es necesario llegar a destruir tu computador en tu casa y sacar internet hazlo suena muy radical pastor bueno Jesús fue más radical saca tu ojo si te hace caer corta tu mano si te hace caer aún estás a tiempo aún estoy a tiempo si quizás solo son pensamientos aún es pecado sí pero si aún no se ha consumado estamos a tiempo de frenarlo